Bueno, este es el unboxing del Incepticon Decepticon Kickback, en esta ocasión de la línea Titan's Return de Hasbro. Vamos a ver qué es lo que viene al interior y algunas apreciaciones, unas primeras impresiones. Bueno, comenzando, el empaque es un empaque bastante sencillo para el tamaño que es este personaje, qué es el tamaño Legend, en cómo ha venido. En la parte posterior viene una fotografía de lo que es, me parece que es un render, no es una foto, de lo que es el modo robot y el modo alterno, que es un saltamonte o un grillo dependiendo del lugar donde estén. Creo que se les dice así. No hay mayor adorno al interior, no se ve mayor detalle de otras cosas. Bueno, vamos a proceder a abrirlo. Antes que eso, quiero hacer una comparación. Bueno, en realidad, si hago el análisis o hago el unboxing de este de esta figura de Kickback, tengo que hacer también la comparación con sus contrapartes, no contrapartes, con sus sidekits, no, con sus partners, eso sí, podría ser, que han venido desfasados más o menos cada dos años. Tenemos a Boneshell, que viene en un empaque bastante similar. Este vino para la línea Combiner Wars, también de Hasbro, y como ven, el empaque es bastante similar en ambos casos. Y el que sí viene un poco más cuidado, debe ser el más antiguo de todos, es este Shrapnel, ¿no?, que vino para la línea 30 aniversario de Transformers, ¿no?, año 2014. Parece que este vino un empaque un poquito más, más elaborado para hacer un Legends, ¿no?, debe ser también porque vino con una adicional, con Reflector, ¿no?, una versión de Reflector, ¿no? Bueno, ahora sí, eso es lo que quería mostrarles, la diferencia de los empaques a lo largo de los años, 2014, 2016, y este sí salió rapidito, 2017, ¿no? Este salió en el 2014, si pueden ver, 30 aniversario, año 2014. Este salió el año pasado, en el año 2016, Boneshell, finales de diciembre. O sea, han pasado dos años entre Scrapnel y Boneshell, pero entre Boneshell y Kidback ha pasado, ¿cuánto?, tres meses. O sea, este sí se apuró en salir, ¿no? Pero bueno, ya tenemos a los tres, quería hacer la comparativa en los empaques, y ahora sí, vamos a lo que es el unboxing, que es lo que compete a este video. Bueno, vamos a abrirlo, ya hemos previamente cortado el adhesivo con el que viene acá, pero igual está pegado al cartón, ¿no? Entonces acá creo que lo más apropiado va a ser este. Utilizar un cortaflumas y tratar de abrirlo por la parte punteada para que no se, para que no se malogre mucho el empaque. Si se han dado cuenta, yo este, guardo los empaques, las burbujas, le llaman a algunos, ¿no? Para algunos no tienen ninguna utilidad, para mí sí. ¿Por qué? Porque no hay mejor forma de guardar tus figuras, porque, bueno, a menos que tengas, pues, una mansión, un lugar sumamente grande. Pero para nosotros que sacamos eventualmente una que otra figura, cada cierto tiempo para mostrarla, para jugarla o para tenerla, pues simplemente la cuestión de espacio es una cuestión primordial. Entonces, para nosotros tener las burbujas es importantísimo, porque podremos almacenarlas con la seguridad del caso para la figura, ¿no? Así que yo recomiendo que no boten sus burbujas. Pero, bueno, es un país libre, así que todos pueden hacer lo que deseen. Bueno, vamos a sacar la figura. ¿Qué es lo que viene al interior? Ya no hay nada más. Si pueden ver, no hay nada. No hay nada. Adiós. Viene con un manual. Viene con un pequeño manual donde se ve cómo transformarlo. Es un legend, así que no creo que haya mayor ciencia. Este, en la parte posterior, a la inversa, ¿no? Primero de robot de insecto y después de insecto a robots, ¿no? Y también te viene una opción de cómo colocar, cómo colocar un Hitmaster, me parece acá. Interesante, ¿no? No. Pero acá no viene ningún Hitmaster, ¿o sí? No, no viene. ¿Qué raro? Acá, miren. Colocar, insertar, dicen, ¿no? Esto me recuerda mucho a este, a Bonsher, ¿no? A Bonsher que vino con reflector y que se le podía colocar encima. Pero aquí, ¿a quién vamos a colocar? No sé. De repente será un, este, Hitmaster X, ¿no? Cualquier tipo de Hitmaster, de repente. Porque creo que no viene ningún Hitmaster. O sí, no lo sé. Bueno, vamos a sacar acá. Bueno, viene con un BIOS. Bonsher también vino con un BIOS. Lo tengo guardado. Y este, este también viene con un BIOS, ¿no? Bueno, no, Bonsher no vino con un BIOS. Vino con un card, ¿no? O sea, porque BIOS es cuando viene, pues, este, en la parte posterior. Esto, precisamente, ¿no? O sea, fuerza, ¿no? Este, rapidez, poder de fuego, inteligencia, ¿no? Entonces, este, y bueno, viene con un arte. Está bonito el arte, ¿eh? Está, está bien, 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 bien curioso. Está muy, muy agradable. Y es un verdadero BIOS, ¿no? Eso no va... En la línea, este, con Binance Wars, venían cards, no venían BIOS. Muy bien. Ahora vamos a ver qué tenemos acá. Acá sacamos a nuestro amiguito. Creo que podemos sacarlo sin. No, tenemos que romper la liga nada más porque acá en el medio hay una ligaza que ya vi que no va a salir con nada ni con nada. O sea, con mucho cuidado para no lastimar la figura. Ya está. Ya está. Acá también. Ya está. Y uno más acá. Ya está. Eres libre, Kickback. Libre para unirte al enjambre. No, tampoco, no. No se puede. Falta, disculpa. Disculpa, disculpa. A veces pasa, pues a veces pasa. Ahí está. Una más. Ahora más. Listo, ahora sí. ¿Dónde estábamos? Kickback. ¡Ah, sí, soy libre! Eres libre, Kickback. Ahora, muy bien. Ahí tenemos a Kickback. La línea Titan's Return, ¿no? Y lo que podemos decir de esta figura es que está muy, muy genial. Bueno, está un poco alejado. Está muy genial. Los detalles están muy bien cuidados. Hay mucha gente que se queja de estos huequitos, ¿no? Pero, bueno, a mí no me hacen... No, no, no. No me interesan mucho esos huequitos si están bien disimulados. Y es más, acá los huequitos tienen una función que sería ocultar parte de las patitas cuando se transforma en insecto, ¿no? Y está genial. Me parece que estos insecticons se han ido mejorando a lo largo de su producción. Vamos a poner acá al amigo Scrubner. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahí tenemos a Kickback, Scrubner y Bonch. ¿No? Vamos a bajar esto un poquito para que se pueda ver mejor. Para que ustedes puedan apreciar en todo su esplendor a nuestros amigos insecticos. Ahí está. Ahí está. Les vuelvo a repetir. Yo creo que se han ido puliendo para sacar estos amiguinos. Si ustedes se dan cuenta... Scrubner, ¿a dónde miras? Mira para el frente. Ahí está. Listo. Listo, ahí está. Si ustedes se dan cuenta, de izquierda a derecha, bueno, no sé si se podrá apreciar con la cámara, pero la pintura, por ejemplo, ha cambiado mucho respecto a cómo va evolucionando. Acá, por ejemplo, es una especie de amarillo cromado, ¿no? Un amarillo policromado, ¿no? Al costado de las piernas igual, un amarillo medio policromado, ¿no? Un huequito del fondo. En cambio, cuando ya llegamos a Bonshell, digamos que el detalle, por ejemplo, del símbolo de séptico, está mucho más resaltado. La pintura policromada en un amarillo más naranja, ¿no? No tan naranja, es un amarillo, no sé, ocre podría decirle. Los detalles están un poco más cuidados, ¿no? Y cuando ya llegamos a Kickback, pues es genial, ¿no? Aquí ya le ponen este tema del plástico transparente, que me parece súper genial, ¿no? Y así, qué gran trío. O sea, a mí me encanta, me encanta, sinceramente. Bueno, en el caso de Scrapnel hay un plus, que es el amigo reflector, pero realmente creo que es bastante prescindible, ¿no? Vamos a ver dónde está el reflector. Ay, reflector, ¿qué haces? Este es el amigo reflector, aquí está. Pero, como les digo, es bastante prescindible, a mi parecer. Entonces, este... Aquí lo ponemos, aquí al costadito. Porque, bueno, sabemos que reflector no es este... ¡Oh, cuidado! Scrapnel está celoso de que ha llegado este Kickback. Ya está. Porque sabemos que reflector no es parte de los insépticos, pero, bueno, ahí está, ¿no? Con respecto a la línea en general, y a Kickback en particular, todos han mantenido el tema de las articulaciones. Todos tienen articulaciones de bolita, si la pueden ver acá. Articulaciones de bolita en los puntos donde debe de haber una articulación. O sea, son muy articulables. Las articulaciones son duras, ¿no? O sea, que son posables. Vamos a hacer una pose aquí para Kickback. Una pose como diciendo... Vamos a ver, ¿gira la cabeza? Sí, gira la cabeza, ¿no? O sea, la figura es muy, muy, muy posable, ¿no? Entonces... Y eso le da, pues, este... Jugabilidad definitivamente, pues, ¿no? Ahí está. Vamos así, así. Ahí está, ¿no? Podemos colocar en una posición de ataque. Entonces, este... En cambio, en el caso de Bonshaw, por ejemplo, no se le puede girar la cabeza, ¿no? Eso le quita un poquito de posabilidad. Pero, este... El resto de las partes de las piernas, pues, este... Genial. Y las partes de los brazos también. Y puede girar la cintura, ¿no? Lo cual también le da un plus. Que creo que compensa la falta de giro de la cabeza, ¿no? Entonces, este... Por ejemplo, acá al amigo Kickback no se le puede girar la cintura. Ni tampoco al amigo Scrapnel. Así que... Pero ellos pueden girar la cabeza. Entonces, creo que va una compensación por ahí, ¿no? Bueno, nada más. O sea, estoy muy complacido con el amigo Kickback que me ha llegado de la línea Titan's Return, ¿no? Comprenselo. No tiene pierde, en realidad. Si es que en algún momento llega a precio remate, pueden hacer su legión de Kickbacks, ¿no? Porque está muy, muy, muy este... Realmente está muy divertida la figura. Muy jugable. Está muy curiosa. Es altamente recomendable. Se lo recomiendo tremendamente. De los tres, me parece que el que más me gusta es Kickback. A pesar de que Bonsher es el líder, ¿no? Bueno. Sin más. Esto ha sido todo. Como siempre les digo, este ha sido mi Bid&Bits. Este ha sido mi pérdida y su ganancia. Si les gustó el video, denle like. Y bueno, nos vemos hasta un próximo unpacking. Muchas gracias.